La mamá se ha hecho un punto. Se ganó por medio punto. Ah, el tiempo lo quedaba bien. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Aquí? ¿Para acá? 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 No, 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 no. Yo tengo chapéu diva. ¿Me cuida ese tema? ¿Se o? No, 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 por eso. ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Cuida ese tema? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Canada? ¿No, no, no. Por eso. ¡Gracias! 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 ¡Mitro, estamos hablando de Kyucat baita energía! Gracias. 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 Estimados expositores, clientes, amigos, les invitamos a participar del acto de apertura de Agrochón Cupronar. Gracias.